Ante la falta de recursos, las autoridades del Instituto Iris reconocen que tienen necesidades en infraestructura para protección de niños ciegos irregulares, por lo que piden el apoyo de la comunidad en general. Jorge Pereira, intendente del también conocido como CAME-12, ubicado en la colonia Las Granjas, explicó que personal de protección civil ha realizado varios señalamientos, entre ellos el de contar con ocho extintores en el plantel educativo. Hasta hoy cuentan con cuatro, pero solo hay uno en operación. Extintores nuevos para el área, una valla de malla ciclónica que es lo que hace falta para separar, un área peligrosa para los niños ciegos, más que nada eso y unas estructuras que tenemos para almacenar productos que ponen en riesgo a los niños. Cuenta con 28 personas a cargo de 81 estudiantes, de los cuales 46 tienen discapacidad visual y el resto son regulares, esto a fin de integrarlos a un mismo sistema de educación. Este año egresarán 12 niños, cinco de ellos con discapacidad visual. El Instituto Iris opera desde el año 1977 y desde entonces se le han hecho pocas modificaciones en su infraestructura. De manera constante y a través del patronato del instituto, se realizan diversas actividades para conseguir apoyos, becas y material para los niños. Carla González, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.